Estamos a seis días del cierre después de esta segunda fecha que ha otorgado el municipio de Achocaya, del cierre de la Tarrillino de Alpacoma. Y se tendría que conocer el nuevo espacio. Veremos qué es lo que sucede con relación también a este tema. Vamos a cambiar de información que ocurrió en Oruro. Una joven de 23 años muere tras un aborto clandestino. Una joven de 23 años de edad perdió la vida en la ciudad de Oruro tras haberse sometido a un aborto de manera ilegal. Se presume que este hecho se habría cometido en un lugar clandestino de la ciudad. Sí, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de una denuncia de una persona que habría fallecido a consecuencia de un aborto. La misma sería una estudiante universitaria de esta ciudad y habría presuntamente concluido a un centro a efecto de que le practicaran el aborto, la cual habría resultado con algunas falencias en el sentido de que se le habría perforado el útero como también el ziñón. Son circunstancias que han ameritado la gravedad del mismo y posteriormente su fallecimiento. Es en el sentido que los familiares de la víctima han presentado la denuncia pertinente. Se está recepcionando las declaraciones de los mismos a efecto más que todo de identificar quién ha sido la persona que ha hecho la práctica de este aborto y disponer lo que en derecho corresponda. Se presume que esta joven habría tenido 19 semanas de gestación. Para tal efecto, el Ministerio Público realiza la investigación correspondiente en este caso para dar con el paradero de los posibles autores de este lamentable hecho. Lo más preocupante es que la misma, después de hecho, presuntamente, que ya con las dolencias se habría internado en algún centro médico donde se ha podido verificar que habría sido producto de un aborto, por lo cual en el curso de las investigaciones se van a conocer mayores detalles al mismo efecto de la entorpeza de las investigaciones. No se va a dar más datos, pero estimamos que vamos a tener cualquier novedad en las próximas horas o días. Estamos recepcionando declaraciones de los familiares, como también de amigos, amigas, en este caso de la víctima, a efecto más que todo de identificar el lugar donde se habría realizado este aborto y identificar más que todo a la persona que habría realizado. ¿Cuántos años tenía la víctima? La víctima tenía 23 años. ¿Se conoce de cuántos meses habría estado? Aproximadamente de unas 19 semanas. Tras haberse sometido a este aborto de manera ilegal, esta joven habría sufrido la perforación de uno de los riñones y asimismo del útero, motivo por el cual aparentemente estos serían los factores principales de que esta persona haya perdido la vida.